¿Qué sabes de cordilleras si no lo hiciste tan lejos? Hay que conocer la piel que corona el ventisquero Hay que recorrer callando los bajos del silencio Y cortar por las orillas de los lagos umbreños Mi padre abuso su vida por entre piedras y cerros La viola blanca en su bruma, la maldición del argelo Llegó mi viejo esa noche para reargar al aguajero Junto al paso del atacar a la entrada del invierno Le preguntan una golpe si él respondió con silencio Los guardias cordillanos clavaron su cruz al viento Los ángeles, Santa Fe fueron pueblos del infierno Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuadrero Mi madre escondió la cara cuando él no volvió del cerro Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos El que fue tan hombre y sol llevó la muerte en su arreo Nosotros cruzamos hoy con un lugar real del vuelo Arriba en la cordillera, a los pies cruzarte al viento Con qué orgullo me querría, si ahora llegarás a verlo Pero el viento lo más sabe donde se destruyó mi viejo Cuando su pena de hombre pobre y dos malas en el pecho Un saludo Gracias.